¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Doctor J a Fútbol & Fan. Bueno, si es que ni en el día de Navidad puede estar uno tranquilo. Vídeo con muy malas noticias para el Real Madrid. Muy malas noticias para Rodrigo Goez, el jugador que lo estaba haciendo increíblemente bien. Se acaba de confirmar que tiene afectado el tendón del bíceps femoral y estará cerca de tres meses de baja. Tres meses de baja significa que no vamos a volver a ver a Rodrigo Goez en un terreno de juego o por lo menos, por lo menos, hasta finales de marzo-abril. Al parecer, estas son las que... El pronóstico que ha sacado el Real Madrid, lo estoy leyendo ahora mismo en el diario Marca, y no pone muchos más detalles, pero claro, esto es un golpe horrible. O sea, del partido médico oficial del club, o sea, tres meses de baja Rodrigo Goez... ¡Ay! Increíble, o sea, es una lesión... Es horrible, es lo peor que podíamos esperar del Real Madrid. Fijaos que yo me atreví a decir ayer que si era lo clásico, pues he hecho mano al muslo, perdona, al femoral, yo dije, bueno, pues a lo mejor dos o tres semanas de baja, si tiene una rotura de fibras, que es lo que suele tardar, pero ha debido ser más grave y estará tres meses de baja. Pues la verdad es que no sé qué decir. O sea, claro, ahora el cuadro que se le presenta al Real Madrid es espectacular, porque al fin y al cabo se estaba contando con Rodrigo, pues ahora me imagino que será el turno de Asensio y Vinicius hasta que se recupere Hazard. Irán alternando por la banda izquierda, puesto que la derecha imagino que quedará para Lucas Vázquez, pero en cualquier caso, pues hombre, mandarle todos los ánimos a Rodrigo, porque tiene que estar hecho polvo. O sea, tres meses de baja es muchísimo tiempo, o sea, es una pasada. Y nada, pues que se tendrá que poner manos a la obra y a reaparecer cuanto antes. Pero es que ya digo, tres meses, estamos hablando, diciembre lo tenemos finiquitado, pues enero, febrero, prácticamente todo marzo. Nada, muy malas noticias para el Real Madrid, muy malas noticias para Rodrigo. Espero que se recupere pronto y que, bueno, pues que le podamos ver en el terreno de juego lo antes posible. Así que nada más, amigos, dadle like al vídeo si os gustó, comentad lo que queráis y, por supuesto, suscribíos a mi canal, Dr. J. Fútbol, un fan.